¿Qué tal? Soy Uri Beltrán del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Quiero contarles de una sentencia reciente que cambiará el voto foráneo en México. La historia es interesante. Hace algunos meses, ciudadanos que viven en los Estados Unidos demandaron al Instituto Nacional Electoral. Desde su punto de vista, el INE no ha hecho lo suficiente para garantizar su derecho, el de los ciudadanos, a participar desde el extranjero en las elecciones nacionales. Exigen que se pueda votar en embajadas y en consulados de manera presencial. Lo cierto es que ese reclamo tiene larga data. Hay que recordar que la ley electoral mexicana reconoce desde 2005 el derecho que tienen los migrantes a participar en las elecciones, pero desde aquel entonces se decía exclusivamente en forma postal. Ello para proteger la identidad de los votantes que pudieran tener un estatus migratorio irregular. Con el paso del tiempo, la modalidad postal probó ser segura, probó ser confiable, pero reportó apenas niveles marginales de participación. De ahí que en 2014 el Congreso decidió introducir una modificación en el sentido de que ahora el voto migrante podrá realizarse por correo, en forma personal, en embajadas y consulados, o bien por la vía electrónica en los términos que señale el INE.